Si usted me da 10 mil dólares y en 12 meses le devuelvo 20 mil dólares, usted ha duplicado su dinero. Escuche este programa porque ahora le voy a decir el secreto, cómo duplicar su dinero comprando su propia casa. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está, su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Gracias amigos por volver a nuestro programa y hoy día estamos hablando, cómo duplicar su dinero comprando su propia casa. A medida que el valor de su casa aumenta, siendo simplemente el dueño de la casa, también aumenta el valor líquido de su casa, el valor monetario. Eso se llama apreciación. Todo el mundo sabe que las ventajas sociales de ser propietario de una casa son buenas cosas, pero el dinero es realmente lo más importante. Porque hay mucha gente que están queriendo comprar una casa, no saben si comprar una casa o rentar una casa tienen los beneficios financieros para que ellos estén haciendo esa decisión de una buena manera. Pero ahora les voy a dar el secreto. El secreto es cómo la gente está duplicando su dinero bien rápido comprando su propia casa. Usted sabe que la forma más común de bienes raíces es que ofrece un beneficio muy grande para usted como ser dueño de la casa. La casa se aprecia, es decir, aumenta de valor. Y esto logra solamente por estar viviendo en la casa. Porque la casa va apreciada de valor sin hacer nada. Usted no tiene que hacer nada. Esto es automáticamente porque usted ha hecho una buena decisión comprando la casa. Hay diferentes maneras como usted puede aumentar el retorno de su inversión en la propiedad con la apreciación. Quizás usted puede aumentar un baño, puede arreglar la cocina, ponerla más moderna o puede poner un patio, puede poner un deck. Esas cosas son cosas que usted puede hacer para hacer apreciar su casa un poco más. Pero lo que estoy hablando es solamente acerca de la ventaja de tener su propia casa porque aumenta el valor líquido de su casa por solamente ser dueño de la casa. Porque la economía siempre está creciendo. Y por esa misma razón la casa, el valor de la casa está subiendo. Y por esa misma razón si se queda como rentando la casa, la renta también va a seguir subiendo. Y eso no es una buena cosa para usted. Y le voy a explicar del secreto. Cómo usted puede entender doblando su dinero, duplicando su dinero cuando usted está comprando una casa. Y le voy a dar un ejemplo. Digamos que una persona compra una casa por $250,000 dólares. Y esta persona ha ido al banco y ha pedido prestado dinero para comprar esta casa por $250,000 dólares. Ahora, cuando se hace la transacción, si usted es la persona que está comprando esa casa por $250,000 dólares, usted no está pagando realmente $250,000 dólares en efectivo en esos mismos momentos. Usted está utilizando el dinero del banco. Lo que sí usted está pagando es el enganche y los gastos de sierra. Eso es lo único que usted tiene que pagar cuando compre esta casa. Ahora, en este ejemplo de $250,000 dólares, si usted tiene un préstamo de FHA, que le piden a usted que le dé un préstamo, un enganche de 3.5% para que usted pueda comprar esta casa, el 3.5% de los $250,000 dólares es exactamente $8,750 dólares. Ese es su down payment. Ese es el enganche que va a pagar para que el banco le preste $250,000 dólares. Y aún así, usted tiene que aumentar unos $3,000 dólares para los gastos de sierra. Eso es todo, todo va a depender de dónde está comprando la casa y otros gastos que pueden ser impuestos para como impuestos y cosas que tiene que pagar cuando usted está comprando en la casa. Esos son los gastos de sierra que no tienen nada que ver con el enganche. En este ejemplo, estamos poniendo de que usted va a pagar quizás otros $3,000 dólares para eso. En este caso, usted está pagando de los $8,750 dólares, usted va a pagar, aumentemos esos $3,000 dólares, aumentemos esos $5,000 dólares porque también tiene que pagar quizás otros costos de sierra que son para el appraisal, para los gastos de la inspección de la casa y gastos que tiene que pagar para tomar la ventaja del préstamo que el banco le está dando, pero le van a cobrar puntos para bajar los intereses. Esas son cosas que se pueden arreglar eso y esa es otra clase de explicación para este programa. Entonces, añadimos $5,000 dólares para gastos de sierra. Entonces, usted está pagando $8,750 dólares y $5,000 dólares para gastos de sierra. El total de eso serían $13,750 dólares. Eso es su inversión en esta casa de $250,000 dólares. De los $13,750 dólares que usted está pagando, si su casa sube un promedio de 5% en los próximos 12 meses, entonces, su casa ya no vale $250,000 dólares, va a valer $262,500 dólares porque ha ganado dinero con la apreciación. Entonces, eso quiere decir que ha ganado $12,500 dólares en 12 meses por comprar esta casa. Pero, ¿qué invertiste para ganar esos $12,500 dólares? ¿Invertiste $250,000 dólares, lo que te costó la casa? No, el banco ha puesto ese dinero. La única cosa que has invertido tú es $13,750 dólares, que es el down payment y los gastos de sierra. ¿Y qué es lo que hiciste con ese dinero? Has comprado una casa, estás viviendo en la casa y ganaste $12,500 dólares en un año por solamente estar en la casa, dándote casi un 100% de ganancia total. Ahora, si invertiste $13,750 dólares y ganaste $12,500 dólares, eso básicamente es casi 100%, es 91% el retorno de tu dinero. Tú no puedes agarrar $13,750 dólares de tu bolsillo, ir a invertir en una compañía, invertir en stocks, invertir en otras cosas y ganar 91% de retorno. Y encima de eso, tú estás viviendo en la casa. Tú estás teniendo los beneficios de estar en tu propia casa. Y por eso, si alguien te dice que rentando una casa es más seguro, yo te digo, cierra tus oídos y escúchame, comprando una casa siempre, siempre va a ser una buena decisión para ti y tu propia familia. Y por eso mismo, ahora, vas a tomar un pequeño intermediario, cuando regrese, te voy a decir de otro caso que me ha afectado a mí personalmente para demostrarte lo que me ha pasado cuando he comprado yo mi propia casa. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Yo compré mi casa, de una manera hice una negociación y al final, el total que después de pagar todo, me costó $550,000. ¿Ok? Y eso estaba bien, estaba feliz. Tuvimos un buen precio y la casa estaba bonita y todo eso. Y nosotros hemos vivido ahí por 10 meses. Y después mi vecino lo puso su propia casa por venta que es una casa similar a la mía. Del mismo tamaño, el mismo número de dormitorios y baños y todo eso porque es una casa que es una casa nueva, semi nueva donde las casas se ven muy juntos, casi son los mismos. La misma clase de casa. Y esta casa que mi vecino me lo ha vendido a los 10 meses que yo me he mudado a este vecindario y lo vendió por $585,000. Eso quiere decir que la misma casa que yo compré anteriormente 10 meses atrás por $550,000 ya han vendido otra casa por $585,000. Y eso sin tomar en cuenta que mi casa tiene una mejor ubicación porque yo estoy al frente de un parque y atrás de mi casa también hay otro parque. Y en la casa que se ha vendido por $585,000 no hay casas al frente y hay casas atrás de la casa. Entonces, por esa misma razón, pienso que mi casa quizás puede valer mucho más. Pero por este caso, si lo comparo a mi casa, en solamente 10 meses de $585,000 que yo pagué $550,000, mi casa me ganó $35,000 en 10 meses. Si lo divido estos 10 meses de mi casa que me ha ganado, en 10 meses, cada mes está ganándome $3,500 dólares por solamente vivir en mi casa. Y mis pagos mensuales son mucho menos que $3,500 dólares al mes. Eso quiere decir que en los últimos 10 meses yo prácticamente he vivido gratis en mi casa porque yo he ganado más dinero por estar en mi casa que los pagos que tengo que hacer al banco. Y eso, sin tomar en cuenta. Yo estoy cortando el pasto, arreglando unas cuantas cosas, pintando una cosita, arreglando la puerta, cambiando el microwave, haciendo unas cuantas cositas que hemos hecho en los últimos 10 meses. Pero así me ha dado una razón que solamente 10 meses he ganado $35,000 dólares. Y eso quiere decir que yo estoy aquí viviendo casi gratis. Y no estoy tomando en cuenta los impuestos que tengo que pagar a la ARES porque por ser dueño de una casa también me rebajan los impuestos que pago a la ARES. Y yo gano dinero de esa manera también. Y la otra cosa que estoy ganando dinero es que yo estoy amplificando mi casa. Estoy haciendo cosas buenas en mi casa para que después pueda valer mucho más. Y por esa misma razón, si alguien te dice otra vuelta que rentando a veces es más seguro que comprando tu propia casa, eso no es un buen consejo para ti. Y ese es el secreto. El secreto que existe con todos los dueños de casa y especialmente con gente que tiene casas que valen más de un millón de dólares. Porque imagínate si tu casa vale un millón de dólares y estás ganando en dos años 10%, 5% cada año, entonces tu casa va a valer un millón 100 mil dólares. Has ganado 100 mil dólares en dos años sin hacer nada. Solamente por vivir en esta casa. Porque estás vos ganando del dinero que el banco te ha dado para comprar la casa y no del dinero que tú has pagado como enganche. Ese es el secreto. Y quiero que me escuches nuevamente que comprando una casa siempre, siempre va a ser una buena decisión para ti y tu propia familia. Gracias por escucharme hoy día. Siempre estamos viniendo a cada semana. Por favor, escuchen nuestros otros programas que tenemos y tenemos otros programas que van a venir en el futuro. Muchas gracias y si necesitan una ayuda por favor llámeme Fernando Herboso y el equipo de agentes de raíces que tengo yo están listos para ayudarle a conseguir los mejores precios, las mejores casas para que cuando entres a una casa inmediatamente ya vas a tener vos una ganancia. Y eso es el goal que nosotros tenemos para cada persona que ayudamos a comprar una casa que siempre le damos esa clase de ganancia desde el primer día cuando le damos las llaves. Muchas gracias y hasta luego. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso llámenos al 301-246-0001 una vez más 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!